¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Soy un vagabundo que le pongo Por las calles cantando así Solo un gritado me acompaña Y le pido a mis amigos Soy un vagabundo que le pongo Por las calles cantando así ¡Arriba todos! ¡Arriba palmas! Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto amor alegraré Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto amor alegraré ¡Vamos! Ya no soy el universitario, ahora soy un bambamuto, con mi canto, alebo en todo el mundo, con mi canto, a todo sale, a todo el mundo. Ya no soy el universitario, ahora soy un bambamuto. Con mi canto, alebo en todo el mundo, con mi canto, a todo sale, a todo el mundo, a todo sale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Buenos Aires! ¡Excelente! ¡Gracias!